Bueno, decíamos al inicio del programa que el amor se acaba. Si usted está pensando en divorciarse, pues más vale conocer cuáles son los beneficios o cuáles son las obligaciones en un movimiento, en una situación de estas. Así es, y tomar muy bien en cuenta que todo depende en qué estado de la república se encuentre usted. Cuando surge la palabra divorcio, la gente piensa que es costoso, desgastante y tardado. Y hoy ya no es así, al menos en el Distrito Federal y el Estado de México. No se necesitan causales, basta con que una de las partes lo solicite. Puede ahora acudir ante un juez de lo familiar, hacer esa manifestación y a presentar un convenio que regule las consecuencias inherentes a esa disolución. Si no se tiene nada el costo del divorcio, es igual a comprarse una bolsa de diseñador en el caso de una mujer o una noche de copas en el caso de los hombres. Sobre los cinco mil pesos y un tiempo promedio sobre los tres meses. Cuando hay hijos y bienes materiales, la cosa cambia. Hay que definir la guardia y custodia, la pensión alimenticia, el régimen de visitas, convivencia con los hijos y la forma de liquidar la sociedad conyugal. Hay personas que son justas y otros que a la libertad la cobran cara. Hasta tres mil, cinco mil pesos es lo que es mensuales. No sé, unos veinte mil pesos, no sé. Hay casos dramáticos donde seiscientos pesos resultan suficientes para dos hijos. Tengo trece años con la pensión, trece años que no me he quitado de encima porque me trata de ratera, me trata de prostituta, que con su dinero vivo. No es la mujer ni el hombre quien decide cuánto es el monto de la pensión. Es un juez. Tienen derecho a pensión los hijos menores a dieciocho años y aquellos que aún cuando ya alcanzaron la mayoría de edad siguen estudiando, siempre y cuando su promedio escolar sea de más de ocho. Es el del establecimiento del veinte por ciento por cada acreedor. Cuando son varios acreedores, es decir, estamos hablando de dos, tres acreedores, el juez generalmente va a ir haciendo un ajuste. Ninguna persona puede incumplir con el pago de la pensión alimenticia por más de noventa días. Si trabaja, se hace la retención del monto acordado. Si lo despiden, se asegura una cantidad en el finiquito. O de lo contrario, debe depositar una fianza que asegure que seguirá pagando. Y si no quiere pagar, se le embarga sus bienes. Y si no los tiene, se toman medidas más serias. Tenemos la posibilidad de presentar la denuncia ante la Procuraduría, es decir, sacarlo del plano familiar y llevarlo ya a instancias de carácter penal. Y pasan al registro negro temorosos alimentarios. De esta manera se ven afectados los deudores alimentarios que no cumplen al momento de solicitar un crédito. Divorciarse es fácil, siempre y cuando se conozca el proceso y no caiga en manos de un coyote. La cosa es sincera. Yo llegaba a comprar divorcios con cien mil pesos. Es gente de mucho dinero. Yo tengo clientes de empresarios de mucho dinero. El costo se podría multiplicar en caso de que vuelva a haber al presunto abogado. Evitar quizá contratar abogados con los que nos reunimos en restaurantes, en cafeterías, en nuestro domicilio, que nos proporcionan una tarjeta en la que el único número, que solamente viene un número telefónico y es un celular. En el Tribunal Superior de Justicia hay abogados que le cobran en base a un estudio socioeconómico. Además hay páginas donde abogados ofertan divorcios express hasta en mil quinientos pesos. Hoy en día la ley es clara y tiene bondades para quienes desean divorciarse. Porque antes, por no tener dinero o por ignorancia, mucha gente permanecía casada sin una razón de peso. Sí, pero... recapacité. ¿Cuál fue la razón cuando lo pensó? Porque ya yo no tenía con quién irme ya. Ustedes cuando aman calculan interés. Y cuando se desaman calculan otra vez. Para TDCN, Mari Carmen Wister.